Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Chavalísimo El día de hoy estamos súper contentos, es el primer programa del año del 2014 Primer sabadito, primer día del programa Estamos en el 2014, primer mes del año ¿Cómo les muere este fin de año chavos? ¡Bien! No le pasen, si no quieren no le pasen ¿Cómo les muere este fin de año chavos? ¡Bien! Esperamos que en casita les haya ido muy bien también a todos ustedes Quiero mandarles un abrazo, bueno todos, a ver todos listos para el abrazo Un abrazo para todos ustedes allá en casita, la verdad estamos muy contentos Recibiendo el año aquí trabajando para todos ustedes Muy pero muy contentos, les mandamos un abrazo con mucho cariño, con mucho amor Esperamos que este año 2014 lo hayan iniciado con muchas ganas Con mucho entusiasmo, con mucha felicidad Y por supuesto les deseamos muchas ganas, les deseamos mucha salud, les deseamos el mayor de los éxitos, les deseamos que tengan mucho trabajo a los papis, a los mamis en casita, unión familiar, sobre todo mucha unión familiar para todos ustedes Y por supuesto, que en ocasión bien de nosotros, el canal 9 en la imagen del cuarto, el suprano chavalisimo Que transmitimos todos los amiguitos para ustedes con mucho gusto, verdad Cochoncito Efectivamente, muy bueno, muy buenos días a todos mis amiguitos, feliz año nuevo a todos Como dice Andy, esto nos vamos a pasar bien padre Espero que se lo haya empezado muy bien este año nuevo, feliz año nuevo a todos Y pues no hay más que echarle ganas Así es Andy, buenos días Claro que sí, muy buenos días Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes Y a echarle muchas ganas Porque todo sube, todo suyo No, no es cierto No, 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 no ¿Comiste pavo? ¿Comiste pavo? Ah bueno, pero el pavo Pero el pavo es el I El I, el I y bueno la semana pasada se me olvidó darle la bienvenida a nuestro amigo se integra al equipo de chavadísimos nosotros quiero decir algo a los niños como que fue que esperas de este 2014 no la verdad estoy muy contento por empezar un nuevo año y que mejor que estar aquí en el programa de chavadísimos y vamos a seguir aquí con mucha mucha alegría a todos los niños que están allá en casita bueno pues ya escucharon ustedes y nuestros amigos de Newtown yo dije que estaban los lobos yo creí que estaban en el espacio de poliote habla y le hacen es la versión femenina de los teletubbies saludé, saludé, olí olí es que no me están preguntando nada no me hago bien ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás Andy? no me tengo cómo estás buenos días buenos días buenos días buenos días ¿cómo estás? díganos a todos muy bien hola 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 saludos a los niños hola hola un saludo para todos y feliz año hola muy bien hola para pasar con el papi ayúden a los niños ayúden a los niños nooo vaya hasta que me detuve que habla a ver hola 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 muy bien muy bien me la pasé muy padre con todos todos mis solidaridades ¿verdad? ya ya nunca aquí en la zona hola hola ¿qué te la escondió? dije yo ¿estoy jalando una niña o un gato? hola 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 ¿cómo estás? bien ¿y usted? hola niño hola 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 ¿cuántos que brindan? hola niño heure el siguiente amigo sigue participando amigo sexo masculino este gü nogle se te esconde sonto salió peor tranquilo le estresa salió peor hola 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 ¿Cómo estás? Bien. Saludos a todos. Hola a todos. Saludos a todos. Este sí pareció robot. No, como los perritos que ponen ahí en los autobuses. Hola a todos. A ver si este sí habla. Saludos. ¡Uno! ¡Este sí teletubi! No, los teletubis están acá, mira. No. Bueno, muy contentos de estar con ustedes en este programa tan bonito. Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Entonces, la primera del programa. Marquen 230040 por si quieren felicitar a alguien en especial. Si tienes un familiar, porque todavía hay mucha gente que viene de viaje, que está de visita aquí con nosotros. Salúdenlos, mándenles saluditos, mándenles felicitaciones. Entonces, el 230040 es el número, aquí en Canal Nueva la Imagen del Cuarto. O si quieren mandar mensaje de 41833, 1-80-90-38.